Bienvenidos a Francis Collins School. Voy a incorporarme o colocarme en la parte superior izquierda y voy a buscar, en este caso dice René López que es el papá, y voy a buscar el estudiante o alumno que quiera incorporar al curso. Para eso entonces voy a colocar alumno prueba 2, que se encuentra en la clase del profesor Zurco Quispe, octavo grado. Al ingresar automáticamente voy a ver y revisar que tengo una opción que dice cómputo octavo grado debajo de mi avatar y en la parte derecha, inferior también de cómputo octavo grado, van a encontrar que dice una actividad. En este caso el profesor nos ha dejado una actividad por realizar, así que vamos a ingresar rápidamente a esta actividad. Ingresamos a esta actividad y dice enviar foto del logotipo creado, así que colocamos iniciar. Si es la primera vez que lo haces vas a darle clic y vas a darle los permisos correspondientes para que ClassDojo pueda incorporar la diferente tarea. Para esto nos estamos dando cuenta que ya hemos accedido a la cámara de fotos o cámara fotográfica, también podemos acceder en la parte inferior izquierda a la opción de galería. Vamos a ingresar rápidamente a galería porque tal vez nosotros hemos colocado o ya tenemos una fotografía realizada. Así que vamos a colocar cualquier fotografía, en este caso utilizamos esta fotografía. Rápidamente entonces vemos que hemos ya instalado o colocado la fotografía en la tarea que se nos ha pedido. Vamos a colocar la opción que dice prueba 1, instrucciones, pero al costado hay un pequeño redondito con una opción que dice enviar y vamos a enviar esta tarea al profesor. Como ustedes se habrán dado cuenta, ha dejado de activarse la tarea en la opción que dice por hacer, ya dice ya no hay actividades asignadas y en la parte inferior donde dice completado tenemos una tarea pendiente. Esta tarea pendiente corresponde a la tarea que vamos nosotros a esperar que el profesor califique. De la misma manera nosotros tenemos la oportunidad de enviar más fotografías de otra manera. Así que vamos a ir a la parte del redondito color azul que tiene una cruz de color blanco. Si el profesor no hubiera asignado ninguna tarea, les pedimos a ustedes papitos que puedan asignar o puedan enviar la tarea bajo esta opción o esta configuración. Repito, vamos a ir al pequeño redondo color azul, cruz blanca y vamos a darle clic. Y nos va a aparecer la opción de cómo quiero crear el ingreso de mis tareas. Como diario, como foto, como video, como dibujo. Yo voy a acceder rápidamente a la opción que dice foto y voy a colocar, voy a tomar la fotografía de la tarea que quiero realizar en este caso. Tomo la fotografía y en la parte superior derecha van a encontrar también el redondo de color azul con la flechita de enviar. Yo puedo ingresar también alguna indicación. Profesor, enviamos la tarea solicitada. Muy bien, y automáticamente hacemos el envío. Como ustedes se darán cuenta, también la tarea queda en pendiente. Repito, la opción de pendiente, la opción de pendiente se activa cuando el profesor todavía no ha calificado o no ha aprobado las tareas. Así que esperamos rápidamente que el profesor apruebe las tareas. No deben olvidarse que también el profesor puede colocar algún comentario o ustedes pueden colocar algún comentario según corresponda. Mientras que esperamos entonces que el profesor nos apruebe las tareas, deben recordar ustedes que cualquier cosa o cualquier cambio que corresponda a la aplicación va a ser importante que ustedes la actualicen. Para eso, simplemente coloquen su dedo en la parte superior y deslicen hacia la parte de abajo y automáticamente va a aparecer la opción de actualizado. Como se habrán dado cuenta, el profesor acaba de aprobarme una de mis tareas. La tarea que corresponde al 1 de julio de 2020 ha sido actualizada. Así que ingresamos rápidamente para ver si el profesor nos ha colocado alguna indicación. Como ustedes se darán cuenta, en la parte de abajo dice el profesor Cristian Javier Surco Quispe. Muy bien, felicidades. Vamos a responder rápidamente a nuestro profesor. Muchas gracias. Y enviamos nuestro comentario que ya aparece también en la aplicación. Retrocedemos, como ustedes se habrán dado cuenta, también tenemos aún la tarea, o mejor dicho, ya tenemos la tareita que ha sido aprobada y todavía una tareita por aprobar. Que se ha ido a borrador debido a que el profesor ha entregado o ha calificado esta imagen. ¿Qué pasaría si el profesor les devuelve la tarea y les indica que no es la tarea que corresponde a su grado? Entonces, ingresamos y como se han dado cuenta, en la parte inferior dice, profesor Surco Quispe indica, esta imagen no corresponde al curso. Y en la parte superior aparece como borrador. Así que nosotros colocamos seguir editando y podemos borrar esta imagen, descartamos la imagen, rápidamente regresamos a la cámara de fotos. Vamos a volver a tomar la tarea que corresponde, la fotografía. Profesor, enviamos corrección de la tarea y enviamos dicha tarea. Como se habrán dado cuenta, en la parte superior ya aparece pendiente por aprobación. Y la tarea ha sido ya incorporada a la opción de completado. Si la tarea entonces ahora sí corresponde, entonces ahora el profesor nos va a aprobar la tarea. Él puede indicar cualquier mensaje ahí, nuestra nueva tarea que ya ha sido devuelta, para volverla a realizar. Entonces, ahora vamos a esperar nada más que nuestro profesor nos apruebe la tarea que corresponde a este curso. Si todavía no llega la aprobación, nuevamente volvemos a actualizar, deslizamos el dedito de arriba hacia abajo. Y como ustedes se habrán dado cuenta, ya tenemos la tarea aprobada. Y el profesor acaba de escribir nuevamente. Muy bien, felicidades por la puntualidad. Muchas gracias. Es la respuesta que vamos a darle al profesor. El profesor también ya va a poder ver el comentario que hemos realizado. Muy bien, estas son las dos formas en las cuales entonces podemos enviar una tarea. Y si es que la tarea ha sido devuelta, también podemos nosotros indicar lo que tenemos que realizar ahora. Muy bien, papitos. Muy bien, queridos estudiantes. Muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros y poder ver este tutorial. Cualquier cosa no se olviden de poder estar en contacto con el área de innovación tecnológica. Un gusto estar con ustedes.